Ahora sí, ahora ya ha llegado el turno de que hablemos un poquito. Voy a empezar con José Luis, por aquello de ser el director técnico. José Luis, ¿cuántos alumnos hay actualmente en el centro? Unos 400, es más o menos nuestra cifra óptima. Estamos en esas cifras ahora mismo. ¿Cuál es vuestra ratio? Realmente nos adaptamos a la ratio que marca la ley, pero eso tiene una explicación. Tenemos los 25 de primaria infantil, los 30 de secundaria y 35 de bachillerato, pero no es real. Nosotros realmente esas clases las dividimos en dos grupos, especialmente las materias troncales. Matemática y lengua y inglés son grupos reducidos de 14 o 15 personas en todos los cursos. Es una ratio, pero con una adaptación importante. Es decir, no queremos tener a 30 alumnos trabajando en materias tan importantes como estas que mencionabas. Se haría difícil la atención a la diversidad con tantos alumnos. Exacto. José Luis, ¿qué porcentaje tenéis de alumnos extranjeros? Es curioso porque un colegio en Marbella, ese aspecto oscila mucho en función de los momentos históricos. Así que tenemos desde un mínimo de un 19% de extranjeros hasta un máximo de 80% en el primer curso de tres añitos, de cuarto infantil. Hay una tendencia, y eso lo marca la etapa, hay una tendencia en etapas inferiores a un aumento de población nórdica. Me refiero a suecos, noruegos, daneses, que están aumentando mucho la cifra de extranjeros. Pero bueno, somos un colegio multicultural, entonces realmente la procedencia nos importa poco y sí que la adaptación sea importante. Ya me has contestado la pregunta. La integración es fácil, ¿no? Sí, 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 facilísimo. Nosotros, ya digo, esa multiculturalidad nos da una serie de herramientas que surgen de manera espontánea. Y esta mezcla cultural, como digo, nos encanta. Cierto es, como decía, que como esto depende un poco de la época, de la etapa, las etapas superiores, me refiero a los bachilleratos, tienen en torno a eso, 20, 30, depende del curso. Pero en los inferiores se ve un aumento de población nórdica que convive perfectamente, por supuesto, con la nacional, claro que sí. Ahora te voy a hacer la pregunta clave. ¿Qué significa ser de Alborán? ¿Qué es lo que realmente os diferencia de otros centros de esta zona? Hombre, yo pienso que cuando se habla de una visión de un centro, se habla en términos utópicos, ¿no? Y me parece muy bien que manejemos la utopía, porque es hacia donde uno tiende o quiere llegar, ¿no? Si hablamos de un alumno Alborán, además de esto que hemos visto en este vídeo, que por cierto, enhorabuena, está muy bien realizado, en tanto a la naturaleza, a la innovación y tal, yo creo que hay que recuperar las palabras grandes, hay que recuperar la educación, la cultura, el compromiso. Entonces, realmente, además de personas comprometidas con una sociedad, personas competentes tecnológicamente y tal, queremos buenas personas, personas felices y personas cultas también, y como digo, solidarias. Y creo que realmente hablar de la palabra buena persona me parece un término a poner sobre la mesa, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que lo sabes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Te voy a dejar ahora un poquito y voy a poner nerviosa a Teresa. Teresa, ya sé que estás en I más temas y por eso he centrado un poco la línea de preguntas tuyas en esa dirección. ¿En qué medida crees que han influido las TIC en el cambio educativo? ¿Se nota esto como en las empresas que hay una mejora de productividad o ese término no es aplicable a lo que hacemos? Se puede llegar a aplicar. De hecho, no se ve incrementado la productividad desde el punto de vista solamente del alumnado, el cual ve mejorado en todos los aspectos el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también desde el punto de vista del profesor. Tened en cuenta que con las tecnologías conseguimos gestionar de una mejor manera la cantidad de contenidos, las actividades e incluso las calificaciones. Pero con la tecnología sola no podríamos conseguir tantas cosas como ahora mismo estamos consiguiendo. De hecho, la tecnología tiene que verse apoyada de una rama metodológica, una metodología más inductiva para aquellos contenidos que no se aprenden directamente de lo general o particular, sino aquellos contenidos que puedan llegar a ser aprendidos de una forma más práctica, mediante la experiencia, por ejemplo. Esas metodologías inductivas hacen que el alumno se centre dentro del proceso de aprendizaje. Y la tecnología lo que hace es ayudarnos a que a este proceso fluya. Así que sí, ante la pregunta tengo que responder que sí. En síntesis, entonces, ¿cuáles serían para ti las principales ventajas que presentan las TIC? Pues dentro de las principales ventajas yo incluiría el incremento del interés del alumnado por la motivación que en ellos repercute. Luego, favorece el entorno cooperativo dentro del alumnado. La tecnología tiene una serie de herramientas que permiten esa cooperación y esa colaboración dentro de las diferentes actividades que se puedan realizar. Luego, también potencia mucho la creatividad. Ese aprendizaje visual, ese visual thinking o pensamiento visual, existe en muchos programas que les permite proyectarlos, programas muy atractivos también para ellos. También, aparte de potenciar la creatividad, potencia el pensamiento crítico. Tened en cuenta que el alumnado tiene acceso a muchísima información, a tanta información que tienen que ser capaces de leerla, de procesarla y sacar sus propias conclusiones. De manera que ese pensamiento crítico, muy en contra de lo que muchas corrientes dicen, sí es cierto que se puede favorecer. Pero es necesario educar al alumnado dentro de ese proceso, con la tecnología. Es decir, las tareas y las actividades se deberían hacer en clase, no en casa, para favorecer eso. Lo que me preocupa, y te voy a transmitir mi preocupación, es que las nuevas tecnologías también aparecen asociadas a una serie de riesgos. Generan distracción, provocan altos niveles de adicción en algunas personas, en algunos otros provocan un cierto aislamiento, hay acoso en las redes, hay falta de privacidad. ¿Realmente preparamos a nuestros alumnos para evitar todos estos riesgos? Pues fíjate que la intención principal, bueno, no es principal, pero sí es una de las intenciones que tenemos al utilizar la tecnología, es esa. Tened en cuenta que estamos ante las generaciones nativos digitales, que lo llaman. Son nativos digitales, pero para aquellas cosas que realmente a ellos les interesa. En algunos casos son positivas, en otros casos se generan vicios. En nuestros colegios lo que intentamos hacer es eso, es conseguir reeducar el uso de la tecnología, sobre todo con un enfoque más profesional. Cuando van a la vida profesional no les van a pedir cómo manejan las redes sociales, lo cual es algo importante. También les van a pedir qué tipo de destrezas tienen en otro ámbito tecnológico. Y se les enseña, bueno, pues sobre todo la importancia de la privacidad de datos, la importancia del riesgo que existe, que es real en Internet, como bien has dicho, y la importancia de tener unas horas reales de uso de tecnología, unas horas del no uso de tecnología, porque no es lo más importante. Es una herramienta más que nos facilita y nos permite acceder a la información y a trabajarla. Por supuesto, por supuesto. Te voy a dejar un poquito tranquila para meterme un poquito con don Francisco Almoya. Muy bien. Paco, ¿qué es eso del grupo GEA? Mira, el Colegio Alborán, creo recordar que allá por el año 1986 es cuando nace, y desde el primer momento intentamos crear un ambiente familiar, ser algo distinto, ser algo innovador, y en este sentido, pues creo que fue un par de años después, otra vez, creo que en el curso 88-89 se nos ocurrió la idea de crear un grupo, el grupo GEA, la sigla significa un grupo excursionista alborán, y va dedicado a los chicos, a los alumnos. ¿Con qué finalidad? Pues con un programa de actividades que se vinculase un poco al mundo de la educación medioambiental y el mundo de la multiaventura. No fuese todo lo que es Colegio Alborán, lo que es institución, y entonces al crear ese ambiente familiar con esos alumnos, pues venía muy bien este tipo de actividades. Funcionó perfectamente, desgraciadamente en los tiempos actuales en los que vivimos, los chicos, los nuevos estudiantes, no van por los derroteros que se iban antes. Hoy día prima mar, a lo mejor lo que ha comentado mi compañera Teresa, que es el móvil, el teléfono móvil, los iPads y todo esto, y es más difícil que los chicos se vinculen a este tipo de actividades, aunque aún así seguimos haciendo actividades de multiaventura y educación medioambiental con ellos. Y entonces ampliamos un poco el abanico, creamos una nueva oferta, y ahora actualmente GEA no está vinculado un 100% a los estudiantes, sino que está vinculado a lo que es la familia Alborán, en el sentido de padres, profesores, allegados, chicos, y entonces en cada trimestre tenemos una serie de salidas, que van desde salidas culturales, patrimoniales, monumentales, medioambientales, se mezcla un poquito todo en ese ambiente familiar para que pueda participar tanto el padre, la madre, con los chicos de diferencia. Y bueno, la última que por ejemplo hemos tenido ha sido una excursión de senderismo, que también se complementó perfectamente con la parte cultural, fue a las dunas de Bolonia, dunas de Punta Paloma y las dunas de Bolonia, y con la visita de la ciudad romana de Baelo, Claudia. La idea nació ahí y seguimos con ella para adelante. Te has cargado mis dos siguientes preguntas. Así de golpe. Sí, pero como yo las tenía aquí, sabía que me iba a decir... Las han ido una con otra, me has dejado allá y has dicho, bueno, ya ahí a ver cómo improviso ahora de nuevo. No, ya he visto perfectamente que toda la comunidad educativa participa en estas actividades y que tenéis una programación perfectamente diseñada, cosa que me parece fundamental. En cualquier centro que haya una programación bien estructurada, de forma que desde primaria hasta los niveles superiores, todos los chavales tengan ocasión de conocer prácticamente de todo. ¿Querrías decirnos un poquito de esta secuenciación que tenéis hecha? Pues tú te refieres al Grupo G, hablando del propio Grupo G, ya en cuestión académica. En general. Pues mira, en cuestión académica, por ejemplo, pues también se estableció, casi por estos años, al tercer año, ahora sin detener vida al colegio, se estableció, bien no es tan héroe, de promover un poco lo que era la cultura y todo esto, pues se creó otro, un departamento, en exclusivo para este tipo de actividades, el Departamento de Actividades del Centro, DAC, con un programa bastante complejo, programa de actividades lectivas, lectivas, educación y cultura fuera del aula. O sea, hay que educacionar socialmente, en convivencia, en valores, en idiosincrasia, por todo lo que se asimila, o culturales, patrimoniales, monumentales, hay que darle nueva herramienta a los chicos. Entonces, este departamento se encarga de coordinar todas las actividades y salidas que suelen realizar, pues bueno, pues todos los cursos. O sea, hay una programación trimestral que parte de educación primaria, educación secundaria y la chiller. Y en función a la idiosincrasia de cada curso, a los chicos, pues las actividades van turnándose en base a actividades medioambientales, o actividades culturales, o actividades patrimoniales. Pero siempre todo organizado y coordinado por un departamento. Y cosa curiosa es que se establece también un programa de interdisciplinaridad. O sea, no solamente participa si se hace una actividad, no meramente tiene por qué ser una actividad, por ejemplo, cultural, de que los chicos vayan a ver un museo. Se conjuga con varios departamentos, dentro de los departamentos, con varias asignaturas, y llega el momento que, por ejemplo, participa el profesor de Historia del Arte con la explicación del museo en cuestión, y participa el profesor de Biología, que no sé si estamos complementando como en última salida a una cueva por la parte biológica, la parte de formación, se complementa perfectamente. Hay una interdisciplinaridad entre las distintas asignaturas y que el viaje no tenga una sola finalidad. Paco, uno de los objetivos que perseguimos, y perseguimos de una manera muy clara, en la asociación de la que formo parte, que es Marbella Activa, es que no haya ni un solo escolar de Marbella que acabe su etapa de enseñanza obligatoria sin conocer perfectamente su medio natural y su patrimonio etnográfico, histórico-artístico, todo esto. ¿Vamos también colaborando en ese directo? Ese es un defecto que se tiene muchas veces. Hoy día las personas tendemos a valorar más lo que no es nuestro que lo que es. O sea, ya te pongo el ejemplo. Lo típico, acabo de venir del norte, he estado en los picos de Europa, qué cosa más bonita, qué cosa más impresionante, lo valoran muchísimo y no te das cuenta que en la misma provincia de Málaga hay entornos naturales que tienen esa misma belleza y que es comparable. Y siempre valoran más lo de fuera que lo de dentro. Nosotros en este sentido, partiendo de los cursos de educación primaria, estos del segundo de bachiller, y como complementación de la asignatura, de los contenidos temáticos de la asignatura, y sobre todo cuando son contenidos históricos, contenidos de ciencias naturales y cosas por el estilo, pues procuramos siempre partir de una premisa que es primero conocemos el ámbito local, municipio, Marbella, luego conocemos el ámbito provincial, provincia de Málaga, que hay entornos discutibles, luego conocemos el ámbito y el entorno de la comunidad autónoma, conocemos el ámbito nacional, y de ahí saltamos al ámbito internacional. Luego de los cursos pequeñitos hasta los grandes, con actividades que pueden ir de un día, en jornada escolar, o del día completo, de fin de semana, de cinco días, hasta que, por ejemplo, los cursos ya de bachiller, hacen actividades fuera de España, de siete, ocho, diez días, esa es la finalidad. Primero empezar a conocer, en este caso, ya que el Colegio Alborán está en el entorno municipal de Marbella, Marbella. O sea, yo no... Mirar en este caso, y lo estoy explicando a los chicos, pues, romandología, Roma, ¿no? Contenidos temáticos de primero de eso. Si Marbella tiene yacimiento arqueológico de Roma, tiene sus pequeños museos, tiene exposiciones, tiene... ¿Qué cosa más interesante que partir a verlo aquí? Y después de aquí, pues, iremos al Museo Provincial de Málaga, al Museo de la Aduana, y de ahí, pues, se partirán al entorno más cercano, donde haya yacimiento romano, en este caso, Baelo Claudia, Bolonia, en fin, que se complemente, no solamente con lo que es la actividad de clase. Antes te comentaba, actividades lectivas fuera del aula, ¿no? Yo recuerdo siempre, y ha sido una tónica para nosotros, que, como hicieron en su momento, los impresionistas franceses, ¿eh? Pues, el impresionismo francés, a finales del siglo XIX, se salen de los que eran los talleres, y salen a la naturaleza a pintarlas, in situ, no dentro, esto es lo mismo. Para enseñar no hace falta estar dentro del aula, se puede hacer perfectamente fuera del aula. Y esta es la idea, y hasta luego está saliendo muy bien. Y sí te quería comentar también otra cosa, que muchas veces se confunde, cuando se hace este tipo de programa de actividades, que todo va en función a viajes, excursiones, como es normal, ¿no? Unas más pequeñitas, otras más largas, pero que no se trata de viajes ni de excursiones. Los viajes y las excursiones lo hacen los alumnos con los padres. Ese tipo de viajes y de excursiones son viajes culturales, patrimoniales, monumentales, ¿eh? donde es una clase fuera de lo que es el ámbito de la clase. No se debe de confundir una cosa con la otra. ¿Estamos de viaje? No. Ya, lo entiendo. Perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. José Luis, antes ya iniciaste un poquito la pregunta que te voy a hacer ahora, pero, ¿cuál debería ser, de alguna forma, la función principal de la educación? Yo creo que basta poner el telediario por la mañana para ver qué es lo que necesitamos. Es rara la noticia que puedo ver en un diario cualquiera en la cual no se ve un trasfondo de una ausencia de educación y de valores. Yo pienso que, como he comentado un poco antes, si nos quedamos solamente con los superfluos, con los instrumentos que utilizamos y tal, se nos va la base, ¿no? La base es hacer ciudadanos. Un sistema educativo, y esto ya es una palabra más compleja todavía, el sistema educativo, pero una institución académica que olvida la palabra ciudadano se equivoca. Creo que un colegio tiene que ser una zona, un lugar donde se forjan ciudadanos. Insisto en la autocrítica que tiene que hacer este país porque no hay problema, vuelvo a insistir esto y lo haré una y mil veces, en la cual los valores y la educación no esté por medio. Entonces, para mí, fundamental es hacer una escuela de ciudadanos competentes, formados, preparados, con pensamiento crítico, como decía mi compañera antes, capaz de, en esta maleza que existe ahora, encontrar las flores adecuadas, ¿no? Por eso es tan importante que un colegio salga y un colegio trabaje con la familia también, porque de nada sirve esto que estamos hablando de la navegación responsable si el colegio intenta formar en algo, pero después en casa el padre deja al chico, el dispositivo y barra libre, ¿no? Es decir, hay demandas que no se hacen los padres y me parecen muy bien y muy bien justificadas, ¿no? El fomento de la lectura, navegación responsable, los idiomas, pero hoy en día la educación exige también que la familia siga el proyecto y participe de él, ¿no? Que lo comprenda. Los que estamos aquí en la mayoría hemos conocido un modelo de colegio en el cual dejo al niño y edúcamelo, ¿no? Ya no sirve eso. Hoy en día hay que trascender las barreras del recinto, salir hacia afuera, implicar a las familias e implicar a la sociedad. Entonces, un colegio que no forma ciudadanos para mí es un fracaso. Y para mí. De hecho, en esa postura estamos. Tengo mi seria duda si la LONCE nos ayuda a ir en esa dirección o no. Es decir, ¿qué estamos enseñando? ¿A repetir una serie de modelos o estamos enseñando a transformar el mundo? De alguna manera, la palabra que tú utilizas, ciudadano, en la que más me interesa como participante del sector educativo. Además, ha entrado en un ámbito interesante también que es el de la legislación, el de la ley, ¿no? Aquí chocamos con un problema mayor que es el pacto por la educación. En tanto, en cuanto nos alcance, por desgracia o por ventaja también, cuidado. Por ventaja, por un lado, porque estamos teniendo una autonomía que estamos disfrutando. Por desgracia, no es compartida. Entonces, la sociedad se resiente de que ese proyecto no sea global y tú puedes estar formando ciudadanos, pero si el entorno no es el adecuado, se diluye, ¿no? Entonces, creo que hace falta un proyecto mucho más ambicioso y de primer nivel, ¿no? A nivel de proyectos macroeconómicos, creo que España necesita... Soy optimista en tanto en cuanto que la familia está ahora mismo con ese debate sobre la mesa y los padres vienen hablando ya de una terminología que antes no existía, ¿no? Yo encantado, porque es un tema que nos apasiona, ¿no? El diseño de un sistema educativo, ¿no? Pero hasta que no asumamos que es un problema de primer nivel, las noticias van a ser las mismas en telediarios. Claro. Pero nunca estamos en ese ranking, nunca aparecemos. Aparecerá el problema catalán, aparece el paro, aparece... Pero el problema educativo, que ese es uno de los problemas más serios que podemos afrontar, no aparece todavía. Hasta el punto... Vamos a ver si insistimos mucho en esa dirección. Hasta el punto es que ha tocado el tema catalán, el tema del paro, el tema de la corrupción es que la educación está detrás también. Claro. Es que está detrás de todo. Totalmente, totalmente. Teresa, no quisiera terminar sin que nos hablaras un poquito del tema de igualdad. ¿Cómo se trata el tema de igualdad en vuestro centro? ¿Qué actividades lleváis a cabo? Si hay algunos... Si detectáis algún tipo de problemas en esta dirección o no. Bueno, nosotros el tema de igualdad lo trabajamos desde todos los departamentos, como tema transversal desde todas las materias. Fíjate que hacemos actividades como cortometrajes, anuncios publicitarios, también hacemos cartelería, estudios estadísticos, incluso talleres que algunos profesores del centro como la orientadora y otras profesoras realizan para que los alumnos se conciencien de lo que es la igualdad de género. A su vez, también conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género, que fue el pasado 25 de noviembre, o el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, y todo el colegio sale al patio, leemos un comunicado, leen ellos mismos un comunicado, donde se hacen agentes activos de ese proceso. En nosotros como centro, día a día, en nuestros centros no hay cabida para la desigualdad de género. No sé si os habéis dado cuenta, pero se nos ha agotado el tiempo. Se nos ha agotado prácticamente el tiempo. Es buena señal. La verdad es que no quiero acabar sin haceros una pregunta a cada uno de vosotros. Es la misma pregunta que os voy a formular. Esta profesión, José Luis, requiere una entrega absoluta. ¿Crees que la sociedad está valorando el esfuerzo que hacéis? ¿O no? Un largo silencio. A ver, esta profesión es compleja de retratar. Hoy en día, la profesión de profesor no es el de una persona que ha estudiado en la universidad y tiene un trabajo. Es una persona que tiene que tener una tasa de vocación muy alta y una formación continua de por vida. Cuando seamos más conscientes realmente de la entrega y de la vocación y del sacrificio de los que estamos involucrados en este ámbito, creo que va a ser más palpable. Nos ocurre en sanidad. A lo mejor estamos hablando bien o mal del sistema sanitario hasta que te cuida bien un médico. Y entonces ves lo bonito. Creo que la gente valora más el tema cuando lo conoce. Entonces, como intuyo que estamos tomando un camino bueno, repito mi optimismo, que hay un problema grave pero hay un camino bueno, creo que más pronto que tarde se va a empezar a valorar el papel del profesor en la sociedad. Esperemos que sea así. Teresa, ¿qué opinión tienes? Similar a la de José Luis. En mi caso, pues es exactamente el mismo. A día de hoy se está empezando a valorar, pero es cierto que todavía queda un largo camino. Yo creo que no se es consciente de la cantidad de trabajo que un profesor pues lleva detrás de lo que son las jornadas de clase. De hecho, el trabajo del profesor obviamente no acaba cuando acaba el horario de clase, sino que continúa durante la tarde, fin de semana, etc. Más fuera del horario laboral que de dentro. Y el doble en tu casa, en el privado, ¿no? Sí. Yo creo que comparar el horario, o sea, el trabajo de un profesor solamente con el tiempo que dedica al estar en clase, el cual es muy importante, sería como comparar el trabajo de un atleta pues por el tiempo que le dedica a una competición. Obviamente detrás lleva un gran esfuerzo. Nuestra parte es igual y no solamente el esfuerzo de planificar, de crear actividades que sean innovadoras y que permitan un aprendizaje significativo para nuestro alumnado. No es solo eso, es mucho más. La formación continua, el estar intentando, no a la última, sino realmente sabiendo que si esa parte que es la última es realmente buena para nuestro alumnado o no. No nos metemos a cualquier proyecto primero que nos presenta. Lo estudiamos, lo trabajamos y en base a una serie de decisiones pues la llevamos a cabo. Yo a veces, perdón por la introducción, a veces pienso cuando viene algún padre y habla de nuestra profesión le digo usted tiene problemas con un adolescente o con dos, este hombre va con 45 durante una semana. Póngase, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, es que la opinión es muy similar en los tres. Fíjate, bueno, tan de moda está el fútbol y cuando termina el partido el árbitro, por muy bien o mal que lo haya hecho, nunca va a estar de acuerdo en la rincón, o sea, un grupo de personas que estén de acuerdo. Reza el refrán que, bueno, que entre gusto ni nada escrito, en el mundo de la enseñanza es muy difícil. Muchas veces es lastimoso cuando escucha la noticia en la tele de que los profesionales de la educación y de la enseñanza en los países nórdicos tipo Finlandia, tipo Duque, todo esto, cómo están devalorados, ¿no? Ya lo digo en cuestión de remuneración económica, ¿no? No, no, no. Sino en lo que representan lo que son, que están formando el día de mañana los que van a ser, Los que van... Y entonces, y aquí desgraciadamente muchas veces abajo te encuentras un poco de todo. Afortunadamente nosotros en el colegio con sus más y con sus menos el hecho de ser un colegio privado y el profesorado está muy bien revalorizado tanto por el centro incluso como por los padres, pero es normal que siempre, como dice Fabi, hay algunos tipos de excepciones, ¿no? La típica, el ejemplo de siempre, si el niño aprueba no hay problema y si el niño suspende por el profesor muy malo. Es un clásico. Sí, eso es un clásico. Es un sismo profesional que cuando viene algún padre y se pone para hablar contigo, pues no sé, tú eres profesor, ¿no? Un licenciado y el padre a lo mejor, no sé, pues es médico, yo de medicina lo entiendo, entiendo de lo mío, ¿no? Bueno, es un poco de todo. Es un poco de todo. Y volviendo al fútbol, es tirar el penalti. Desde la grada se tira muy fácil, baja al campo y tíralo. Pero bueno, si vir como eso, la corrida de toro arriba, hasta arriba desde la grada, sí, pero a medio metro del toro, no. Pues nada, hasta aquí ha dado de sí. Espero seguir contando con vosotros en nuevas ediciones de este programa y a ustedes les espero en la próxima edición de Ahora Educación. ¡Gracias!